Uno piensa en trabajar, no piensa en robar o en... Y fue un descuido, pero a plena luz del día, a las 4 de la tarde... ¿Qué te robaron? Una Peugeot 94, que la usamos para trabajar. Dejé la llave puesta en la puerta porque estuve revisando unas mangueras, cerré el capó y entré a casa. Y al rato salgo, porque tenía que volver a trabajar el sábado, y salí 4 y media y ya la camioneta no estaba. Nadie vio nada, el parque estaba lleno, estaba jugando Libertad, o sea que por ahí con los ruidos y eso no se escuchó que hayan arrancado la camioneta. ¿Voy de cerca de la cancha de Libertad? A una cuadra. O sea, ¿fue ahí en calle específicamente? Tarapacá 1754. Ah, ahí fue. Ahí fue, justo frente al parque. Pero nunca, a ver, nunca nos tocaron nada, jamás. Al contrario, toda gente de bien, los chicos de Libertad, tocan el bombo ahí, se comen su asado, pero no molestan a nadie. Al contrario. Uno está pendiente de lo que tiene que hacer, de los chicos, de la familia, del trabajo. Si no te enfermás, pero bueno, habrá que tomar más precauciones. Nosotros nos dedicamos mucho a lo que es mesa y silla y lleva mucho volumen. Así que la camioneta se necesita continuamente. ¿Qué se siente en los primeros instantes cuando no ves tu camioneta? De sazón. Y a medida que pasan las horas es una amargura, pero tremendo, te puedo asegurar. Pero bueno, es tanta la bronca que tengo encima que... Porque uno se amende de que sea una herramienta de trabajo, uno se encariña con esas cosas. Mucha impotencia. En principio estaba enojado, después ahora es amargura. Cristian, si alguien llega a ver la camioneta, ya que decías que era fácilmente identificable, ¿cómo se puede comunicar con vos? Que se comunique al 291-643-3568. Escribí la camioneta. Camioneta, tiene unos hioditos en la parrilla, está muy enterita, tiene el vidrio de atrás laminado y la banda de parasol laminada también. Es como tu familia. Es parte, es parte de la familia. Gracias. Gracias. Gracias.